Juan Leche, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 12, un poco aprovechando la condición y aprovechando el auto para quedarte con esta pole provisoria. Sí, primero que todo agradecerle a todo el equipo, a Juanjo Cazú por los motores, bueno, a la familia Meli, que es mi primera oportunidad de estar acá, gracias a eso que yo estoy corriendo acá, así que contento, sabía que teníamos un buen potencial por el auto, pero bueno, yo no pude girar la dos primera tanda, agarrarle la mano al circuito que no lo conocía, así que bueno, en la clasificación se dio unas buenas vueltas y bueno, estaba un poco limpio el circuito, no había charco, así que se pudieron cerrar unas buenas vueltas. ¿Cómo salió la vuelta rápida? ¿Cómo la fuiste armando? Sabido que la condición de pista tal vez no era la mejor. No, era tirarme un poquito más en cada vuelta porque no conocía el circuito ni había girado con el auto en lluvia, así que era menos a más, sabía que al último iba a tratar de arriesgar la última vuelta y bueno, arriesgué un poquito más la última vuelta, no tampoco para ir más fuera, sino para hacer una buena vuelta y se dio. Pensando en lo que va a ser mañana y en lo que se tiene, ¿habrá que hacer algún cambio, habrá que mejorar? Sí, sí, yo más que todo tengo que seguir agarrando la mano al auto y seguramente algo vamos a tocar realizar todo y bueno, a tratar de mañana de meternos adelante con Luigi en la clasificación entre los dos. Juan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien. Gracias a ustedes, saludos a todos.